Bueno, con Roxana bailamos hace más de 15 años, pero con el tango estamos hace como 12 años, como pioneros en esto, como escuela de tango. Y bueno, ahora tenemos la suerte de ser los elegidos para representar a Corrientes en el seleccionado federal de tango, elegidos por el Ministerio de Cultura de la Nación y maestros de alta jerarquía de Buenos Aires que nos han tomado para conformar esto, que va a ser una gran, grandes etapas que van a suceder durante el año de formación, de capacitación, que a la vez a nosotros nos va a servir mucho para también ser un efecto multiplicador con toda la comunidad de nuestra ciudad. Para nosotros es un honor el hecho de estar con los maestros que nos han elegido y que van a dar la formación, son maestros de muy buena jerarquía y que nos va a significar muchísimo, no solo a nosotros, sino también a toda la comunidad. Como te decía, nosotros dentro del ballet tenemos los distintos maestros de las distintas academias de Corrientes y eso va a ser un efecto para todos. Desde ya nosotros estamos más que contentos de representar a nuestra provincia.